Comenzaron los procedimientos de las autoridades de cara a evitar que la tradición del volantín se transforme en tragedia a causa del hilo curado. Durante los últimos días se intensificaron las pesquisas para poder descubrir los puntos donde crean este hilo curado y durante este martes se allanaron tres casas que como resultado dejaron 100.000 yardas de hilo requisado por las autoridades. En esta oportunidad nos acompañó Carabineros de Chile en todo el operativo de allanamiento de cuatro lugares acá en tres comunas en la cual logramos encautar alrededor de 100.000 yardas de hilo curado y nueve máquinas de fabricación. Aparte de alrededor de 50 kilos de cuarzo, cuarzo molido que se usa como materia cortante en el fondo para la fabricación de hilo curado. Por lo mismo la autoridad realizó un llamado a la población para que disfrute encumbrando volantín pero siempre con la seguridad y tranquilidad de no utilizar el hilo curado. El llamado a la población es especialmente a los padres que primero que se abstengan de comprar hilo curado para la elevación de volantín y que una actividad que es netamente lúdica no se transforme en una tragedia como ha pasado otras veces. En las estadísticas nuestras, el año pasado hubo alrededor de 77 notificaciones de lesiones producidas por hilo curado. Las medidas que lleva a cabo la autoridad son un trabajo entre la Seremi de Salud y Carabineros quienes cursaron infracciones a los que tenían en su poder hilo curado y advierten que los que se han pillado encumbrando con este artículo también serán multados. Ya se están cursando las infracciones propiamente tal, hay personas que fueron notificadas de esas infracciones. No tenemos detenidos porque no es una infracción que requiera tener personas detenidas. No obstante, ellos se cursaron las infracciones y ya en este minuto logramos desbaratar estas casas que se fabricaban, este tipo de implementación y también podemos darle tranquilidad a que vamos a seguir trabajando. Fiscalizaciones que se irán intensificando a medida que se acerquen las fechas para celebrar las fiestas patrias.